hola amigos y amigas de youtube cordiales saludos a todos hoy les traigo un nuevo tutorial el día de hoy vamos a ver amigos este me trajeron esta laptop un hp es un hp pavilion aunque acá no dice qué modelo de pavilion es pero lo que es en la parte de acá de abajo tenemos lo que es el modelo si ustedes lo pueden ver 14 a v 002 la es el modelo de esta laptop me trajeron para cambiar lo que es el disco me dicen que está lento lo vamos a cambiar de disco quieren que coloque este disco es un disco sólido hp de 250 gigabytes para que mejore lo que es el rendimiento la velocidad al usar los programas vamos a cambiar el disco y el disco que tiene lo vamos a poner a esta otra laptop acá tengo una laptop que se llama lograr su pantalla yo uso esta pantalla para poder usarlo pero no tiene disco su disco de esto ya tenía en los sectores ya estaban defectuosos y por eso es que esto está sin disco entonces vamos a comenzar a desarmar esta laptop esta laptop es un hp pavilion es un modelito ya tiene sus añitos pero aún funciona su memoria es de 4 gb vamos a comenzar desarmando este equipo para poder este cambiar el disco normalmente otras laptops llevan lo que es este como acá está abierto si ustedes ven se puede retirar más fácil lo que es el disco pero en esto tenemos que retirar toda esta cubierta tiene bastantes tornillos tenemos que sacar los tornillos y luego saca la tapa bueno vamos a comenzar este desarmando vamos a comenzar retirando los tornillos de las esquinas amigos acá tenemos una pegatina en la parte de abajo también hay un tornillo así que tenemos que sacar la sacarla acá lleva un tornillo esto lo vamos a quitar por unos segundos ahora si tenemos que sacar la tapa de una de las esquinas lo pueden hacer con un desarmador vos también que te vas con una herramienta la entrada es en la organización y que podemos hacer es así y ahora que tenemos que sacar la paci送 mortal louis ahora dan Ya tenemos acá la laptop abierta por lo que es la tapa principal, vamos a cambiarlo con este disco, luego vamos a instalar amigos el sistema operativo, vamos a hacer el proceso completo, ya vamos a instalar el sistema operativo, como esto no tiene una lectora para poder instalar por medio del CD, vamos a crear lo que es un USB buqueable para poder instalar el sistema operativo, vamos a hacer todo el proceso para dejar funcionando esta laptop. Acá tenemos el disco, que es un disco sólido de 250 GB, como sabemos los discos sólidos tienen lo que es escritura y lectura, dura mucho más rápido que un disco mecánico, un disco híbrido, ya, vamos a sacarlo, simplemente lo levantamos, ahí está, y desconectamos esta parte con mucho cuidado, tengan mucho cuidado cuando sacan esta, lo que es el adaptador SATA, ya, ya, esto también lo vamos a sacar, ya, ahora esto lo quitamos, tenemos acá ya el disco, el disco sólido, esto lo vamos a colocar acá, sus bases, y también en el otro extremo lo colocamos, ya está, esto es casi el mismo grosor, este es un disco de 500 GB, esto lo vamos a colocar en esta laptop, ya, ya tenemos colocado lo que es los soportes del disco duro, ya está, esto lo vamos a desconectar, ya, simplemente levantamos y quitamos lo que es para el adaptador SATA, vamos a colocar el disco, pero antes de ello vamos a colocar esto, el adaptador SATA, ya está, ahora sí lo colocamos de esta manera, y simplemente lo bajamos, que encaje bien, una vez que ya hemos colocado, simplemente esto lo volvemos a colocar, el cable flat, ya está, entonces de esa manera amigos, acabamos de colocar lo que es el disco sólido en nuestra laptop, lo que vamos a hacer nuevamente es poner la tapa y colocar lo que son los tornillos, ya, de la misma forma como lo han sacado, lo vuelven a colocar. se prendió, vamos a apagarlo, y vamos a colocar nuevamente los tornillos, por mientras le voy a colocar solo esos cuatro tornillos, me sale un error que el disco no tiene un sistema operativo, lo que vamos a hacer amigos en estos momentos es, vamos a crear lo que es una unidad muteable para poder instalar el sistema operativo, vamos a hacerlo con el mismo aplicación de Windows, Microsoft, vamos a instalar acá lo que es el Windows 10, para crear la unidad muteable, para poder formatear e instalar este operativo, lo vamos a hacer en otra computadora, ya, vamos a proceder. Bueno amigos, una vez que hemos colocado el disco sólido en la laptop, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra unidad USB muteable para poder formatear e instalar el nuevo sistema operativo en el nuevo disco, pues vamos a colocar la unidad USB, la memoria USB, el procedimiento que vamos a hacer amigos para crear nuestra unidad USB muteable va a ser desde la misma aplicación del Microsoft, no vamos a usar un programa llamado Yumi, tampoco Rufus, entre otros programas, para crear esta unidad USB muteable, tienen que tener USB mínimo de 8 GB y también lo que es acceso a internet, ya, en una nueva, en otra computadora tienen que hacer este procedimiento, pues vamos a ingresar al navegador y acá vamos a escribir Windows 10 ISO, hacemos clic en la primera opción y nos vamos a la segunda opción que dice descargar ahora la herramienta, hacemos clic, hacemos clic en la aplicación que ha descargado, hay que esperar, le damos clic en sí, vamos a minimizar esto, acá nos va a abrir algún, aquí nos va a abrir una ventana donde que va a ser algunos preparativos para poder crear la unidad USB muteable, simplemente nos queda esperar este procedimiento, amigos no olviden de suscribirse a mi canal, denle click me gusta y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba nuevos videos, le damos clic en aceptar, amigos, acá si queremos actualizar este equipo, de repente tenemos un sistema operativo Windows 7, Windows 8, podemos actualizar a la nueva versión, pero en este caso como vamos a crear una unidad USB muteable desde cero, seleccionamos la segunda opción y le damos clic en siguiente, acá nos va a detectar automáticamente el sistema operativo que tenemos, pero de repente nosotros queremos instalar una nueva arquitectura, por ejemplo 32 bits, tendremos que desactivar esta opción y luego seleccionar el 32 bits, ya, en este caso yo voy a instalar solo 64 bits, le doy clic en siguiente, acá unidad flash USB, la que nosotros vamos a seleccionar y hay otra opción que dice archivo ISO, esta opción es cuando nosotros queremos guardar nuestra ISO en nuestra computadora para luego grabarlo en un DVD, para poder formatear e instalar por medio de la lectora, vamos a seleccionar la primera opción, le damos clic en siguiente, acá tenemos que seleccionar cual es la unidad USB que es donde vamos a instalar, en este caso mío es la E, este de acá, y le doy clic en siguiente, acá solo nos queda esperar que finalice lo que es la descarga del Windows, una vez que descarga luego va a copiar los archivos en la memoria USB, este procedimiento se va a tomar su tiempo, va a demorar unos minutos, va a depender de la velocidad que tengan en su internet, si tienen un ancho de banda muy elevada, la descarga va a ser mucho más rápida, ya, bueno amigos, en mi canal de YouTube también tengo bastante contenido, instalaciones de sistemas operativos, así también como instalación y configuración de programas, instalación de impresoras, como configurar nuestra impresora para poder imprimir por medio de Wi-Fi, de repente tú te has olvidado tu contraseña de tu Windows, tu usuario y no puedes acceder, pues también tengo un tutorial de cómo eliminar la contraseña olvidada de nuestro usuario, entre otras configuraciones. Amigos, este procedimiento que estamos haciendo, no estamos usando ningún otro programa, es por medio de la misma aplicación del Microsoft, ya, más adelante luego les voy explicando, de repente ustedes al momento de la instalación o el formateo, tienen algún problema, de repente sale un error, podíamos usar otra aplicación llamada lo que es este Rufus, que también es muy bueno, yo lo he usado en varias ocasiones y nunca he tenido ningún problema, ya. Gracias. 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 Vamos a prenderlo. Ahí está, está saliendo el logo de HP, vamos a ver si carga automáticamente el sistema operativo, o sea la instalación del sistema operativo, vamos a colocarle lo que es un USB, perdón, lo que es un mouse inalámbrico, ahí está, cuando sale así eso quiere decir que está detectando automáticamente el USB boteable, ya, ahí está, nos sale automáticamente ya para instalar el sistema operativo, acá voy a seleccionar otro formato de español perú, le doy clic en siguiente, instalar ahora, acá está ya comenzando a este, a la instalación, aún nos falta seleccionar algunas opciones como es particionar el disco, lo que es también elegir el tipo de, de versión de sistema operativo que vamos a instalar, ya, le damos clic en acepto los términos, siguiente, le doy en la segunda opción personalizar, automáticamente solo me sale la partición que tengo, el disco completo que es 232, aunque el disco es de 250 gigabytes, le doy clic en nuevo, si yo quisiera particionarlo, de repente en 100 gigas, ahí pongo 100 mil, ya, megabytes, como no lo voy a particionar, simplemente quiero una sola partición, le doy clic en aplicar, aceptar, espero que finalice lo que es este procedimiento, ya está, y le doy clic en, selecciono la unidad donde voy a colocar el sistema operativo, y le doy clic en siguiente, acá va ya como comenzar a copiar los archivos, acaba de demorar también unos minutos, va a depender de la velocidad de su computadora, y el USB si es 3.0, pues la instalación va a ser mucho más rápido, ya, simplemente acá nos queda esperar que finalice este procedimiento, amigos, no olviden de suscribirse a mi canal, denle clic en me gusta, y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba nuevos videos, o sea, directo desde Microsoft, ustedes pueden optar a hacer por medio de Rufus, que también es una opción muy confiable, al momento de crear una unidad USB boteable, bueno, casi ya está, este, finalizando lo que es la instalación de este sistema operativo, simplemente hay que esperar que continúe con la instalación del sistema operativo. Bueno, amigos, continuamos, select, bueno amigos, continuamos, select, bueno amigos, continuamos, con la instalación del sistema operativo, seleccionan ustedes el idioma, sí, vamos a esperar unos segundos, que termine de completar esa configuración, ahora seleccionamos el idioma del teclado, lo voy a dejar lo que es en Latinoamérica, le doy clic en sí, omitir, casi ya estamos finalizando lo que es la instalación, acá nos pide lo que es conectarnos a una red, le voy a poner que no tengo internet, continuar con configuración limitada, en algunos casos te vuelve a preguntar la misma pregunta, por ejemplo, este, si tienes internet, para que tú pongas ahí tu usuario y contraseña de una cuenta de Microsoft o Hotmail Outlook, acá nos pide colocar un usuario y voy a poner lo que es soporte, ya que esta laptop lo voy a usar también para hacer algunas configuraciones, le doy clic en siguiente, me pide una contraseña, lo dejo sin contraseña y le doy clic en siguiente, le doy clic acá, ustedes pueden deshabilitar algunas opciones, yo no quiero deshabilitar ninguna, le doy clic en aceptar, casi ya estamos terminando amigos, casi este es el último paso para ya poder usar nuestra computadora con nuestro nuevo sistema operativo, con el disco sólido instalado, ya, acá nos dice que esto puede tardar unos minutos, amigos, no olviden de suscribirse a mi canal, denle clic en mi gusta y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba nuevos videos, más adelante también, en uno de estos días voy a hacer un nuevo tutorial donde que voy a colocar bastantes programas para que ustedes puedan elegir que descargar para que puedan instalar en su computadora, como es el Office, los utilitarios, Adobe Reader, lo que es este WinRAR, algún programa para reproducir tus videos, tu música, o sea, algunos programas también, si no puedes actualizar por el medio normal que es de Windows Update, de Microsoft, los controladores, también voy a dejar ese programa para que ustedes puedan descargarlo y por medio de descargar sus controladores o drivers de su computadora. Bueno amigos, ya hemos finalizado con este tutorial, bueno amigos, ya finalizó de instalar el sistema operativo, ya tenemos el nuevo sistema operativo, lo que es este, instalado en nuestra computadora, vamos a personalizarlo, vamos a colocar algunos íconos en el escritorio, como es el de equipo, entre otros íconos, cambiar, confesión de íconos, ya está, aceptar, ya, ya está. Con eso ya hemos terminado de instalación el sistema operativo en esta máquina, más adelante voy a hacer un nuevo tutorial de cómo instalar los programas en, bueno, en la computadora. Bueno amigos, si les gustó el video, denle click me gusta y no olviden de suscribirse a mi canal. Amigos, hasta pronto y cuídense mucho.